Aquí no se pelea por un buey desmayado, sino por un caballo que ve pudrir sus crines, y siente sus galopes debajo de los cascos pudrirse airadamente. Limpia del salivazo que lleva en la mejilla, y desencadena del corazón del mundo, y detene de las fauces, de las voraces cárceles, donde el sol retrocede. La libertad se pudre desplumada en la lengua, de quienes son los siervos más que sus poseedores. Romped esas cadenas, y las otras que escucho detrás de esos esclavos. Esos que sólo buscan abandonar su cárcel, su rincón, su cadena, no la de los demás, y en cuanto lo consiguen, descienden pluma a pluma, enmoecen, se arrastran. Son los encadenados por siempre, desde siempre. Ser libre es una cosa que sólo un hombre sabe. Sólo el hombre que advierto dentro de esa mazmorra, como si yo estuviera. Cierra las puertas. Échala al daba, carcelero. Ata duro a ese hombre. No le atarás el alma. Son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias. No le atarás el alma. Cadenas, sí, cadenas de sangre necesita. Hierros venenosos, cálidos, sanguíneos, eslabones. Nudos que no rechacen a los nudos siguientes, humanamente atados. Un hombre aguarda dentro de un pozo sin remedio. Tenso, conmocionado, con la oreja aplicada. Porque un pueblo ha gritado. ¡Libertad! Vuela al cielo. Y las cárceles vuelan. ¡Libertad! No! Gracias.